El pueblo de Socuellamos, Ciudad Real, celebra el octavo aniversario de sus famosas cuatriñitas. Pero, ¿y si nos modimos durmiendo y vamos al infierno por no haber decidido el santísimo cuerpo? Vamos a rizar. Cuatro esquinitas tiene mi cama. ¿Habéis beso cómo vais a decidir la fomba? Con cuidadito para no morderla. ¿Y si podés cuidarla? ¿Vos o con los dientes? Te harás una herida al cuerpo y empezará a amanar sangre. Y se te llenará la garganta con toda la sangre y te caerás muerta en medio de la iglesia. Ella que lo abrace bien y las demás a rezar. Va a ser el día más feliz de nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.